Música Soy Viviana y me encargo de la parte más audiovisual, sobre todo la música, me encanta, y también el montaje, más que grabar. Y bueno, la verdad es que odio salir delante de las cámaras, así que censura por aquí, por favor, ahora mismo en el vídeo. Y bueno, también en mi perfil soy Trotamundos Barra Baja Urbanita, y es que odio el campo profundamente, pero bueno, sí hay que ir, por nuestros Trotamundos se va. Y bueno, también dicen que soy una réplica de la Thatcher, no lo entiendo muy bien. ¡Poned bien esa cámara! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!